Ya la perdieron, dice Está guapa No, yo siento que ahora hasta niños como ya de 8 años ya Ya saben ¿Se acuerda cuando la Kenny estaba bien chiquitita todavía que fuimos a cortar los cotos antes de hermano una vez? Ah, sí ¿Qué dijo? Semejante vulgaridad ¿Qué dijo guapa? Yo no lo hice en consciente ¿Qué dijo guapa? No me acuerdo cómo fue Porque fue que un muchacho había violado a una hija A una niña, a un niño, no sé qué Yo dijo que una más grande le metiera No, ojalá, porque le iban a meter presa a los hombres Y le dijo, chefe, que allá fuera Ahora yo dije, ¿no es usted entonces? Que allá en la cárcel le peoraban a los... Abusaban de ellos ¿Qué dijo? Yo le dije, ojalá, ojalá le dije yo que allá lo peoran un montón Y no sé cómo vos querías No digas pues, como tú no vas a ver No, no, ojalá ya lo violen un montón y solo sean grandes Ah, sí, pero no lo hice con el sentido de que... Mamá, hasta la seña hizo Y bueno, nosotros nos reímos hasta el día de hoy Ojalá sea uno que sea grande, dijo Sí, rejejón Porque yo no me he perdido la parmilla Solo un tetodito Y el que estaba arriba del palo Sí, ah, feo que estaba cortando bocote Y nosotros nos quedamos porque en ese entonces usted estaba más chiquitita y más Toda ciclista, como que era quien Como que era la chai, la niña chai, yo en chiquitita No, tampoco Bien No Bien Hasta los piojitos le llegaban aquí No, todavía llega novia de este rojo Ah, sí, ojalá Ah, por seguro otra época No, pues nosotros trabajábamos pues Ah, pues ya estaba grande entonces, la guapa Ah, pues ya andaba yo ahí entonces, o fue otra vez No, no andaba tú El chino creo que andaba ahí El chino, ajá El chino, mira Yo no existía aquí todavía No habían tenido la dicha de conocerme Qué chico que el chino todavía me hable, no sé qué nos vamos Diablo Sí, claro, dicha bendición, honor Igual a mí el chino siempre me habla El chino, pues El chino, pues El chino ¿Por qué no le da hambre todo? Todos comemos Hasta que uno se muera se le quita todo Y todo, ganas de comer, ganas de todo De ir al baño De todo Y de todito De todo, de todo De todo De todo De todo De todo De todo Que feo va Ahí da la patada al suelo Por eso es que dicen, mira esto Que cuando uno está ya en un cajón ¿Para qué llegar? Ay, que por qué no comiste O cuando uno está enfermo ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Y no sé, cuando uno está todavía con ganas de comer Es de meterle al bien Pero también algo Porque ¿Qué? ¿Sabes que? Él ya estaba hablando yo con alguien Un muchachón Y este Y este Y le digo yo Y ya le digo Oye, ya están en una caja ¿Vale? Le digo yo Ya es por gusto Ya estarle diciendo a alguien Le digo Tu familia No perdoname por lo que te hice Porque ya no me voy Por eso tú no tienes que hacerlo en vida Porque ya es una caja Ya Por Houston ¿Para qué? Si te va a escuchar la gente No hay que El que crees que te escuche Ajá Ajá O sea, te va a escuchar la gente Porque la gente es la que te va a escuchar No te va a escuchar el que Tuviste haberle pedido perdón Cuando estuvo vivo Por eso tú no tienes que reflexionar Que hacerlo en vida O sea, lo mismo O sea, lo de eso Te di perdón Porque Y por eso que dicen Bueno, la misma vida Dicen Que tu enojo no te dure hasta el amanecer Ajá Porque vos no me ves Si vas a amanecer Vivo O vas a amanecer todavía Ajá O sea, yo me considero Y yo estoy hablando de Lo que usted siente Porque yo siento Como era yo antes A como se siente ¿En qué sentido? O sea, bien o para mal Siento que para bien ¿De qué? ¿Cómo eran después? O sea, por tu carácter Tu temperamento Yo era muy demasiado Como enojada Como caprichuda Como... Ah Porque yo a mi mami Yo a mi mami Le respondí O sea, yo no te voy a decir Ahora Yo no le respondo Cositas así, va Pero no Que... Oh, man Si, porque yo nunca te he oído Que a vos le responde O algo Y yo antes A mi mami sí le respondía Por eso que a mi me pegaba También bastante a mí Porque yo era muy respondona Entonces, este Yo siento que Bueno, yo siento A no sé Pero siento que A como yo era antes Siento que he cambiado Ha cambiado mucho A como yo era antes No, de ropa normal Pero, o sea Pero iba ahí Por incluso mi mami O sea, por ejemplo Cuando ella estuvo enferma Nosotros Yo no tuve Porque Mira, este A ver Vaya, que se puede Que va puntita No podías Yo no tuve en este Si le he de decir A mi mami Porque nosotros Mi mami la tuvimos Muy grave O sea, muy grave Pero yo sentí Que cuando ella Nos necesita Allí, ahí estamos Y este Y la cuidamos La cuidamos tan bonito Porque la 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 bañábamos La 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 Siento yo Que son cosas Que aún no le quedan Cuando tus padres Están en fuego Y te quedan Porque a mi En lo personal Yo Oh, yo siento ahí, digo yo, o sea, yo le pronuncié a la guapa y me dice sí. No, o sea, la cabeza le quito conmigo. Sí, van a hablar, sí, me dijo, ¿por qué te apuntaba a vos entrar? ¿Para qué le dije? Ahí no le puse atención. Pues sí. Pero yo siento de que a como yo era antes sí he cambiado bastante con mi mami. A como yo era antes. No, eso es bueno, va, creo que cada quien va a medir. Y es que yo siento que vaya, por ejemplo, o sea, ya vaya, por ejemplo, y vos que ya tenés a tus hijos, vas comprendiendo eso y hasta ese punto es donde entiendes, y decir, mi mami tenía razón en esto, cuestiones así, ¿verdad? Porque ya sos mamá. A veces los papás los rebañan a uno porque no lo quieren. Porque llegas a pensar eso, no me quieren. Y por eso es que me están diciendo esto. O se están metiendo en mi vida como cuando yo estoy grande, porque en la mayoría de casos, aunque estemos mayores, aunque estemos grandes, es lo que decimos. Ellos no tienen por qué meterse en mi vida porque yo estoy grande. Yo ya tengo eso, pero ellos nunca dejan de ser tus papás. Claro. O sea, porque yo considero que, por ejemplo, vaya, vos, digamos, estás acompañado, ¿va? Ay, está sonando. Pues sí. Pues sí, digamos que vos estás acompañado, ¿va? Fíjense, y Daniel Margarita, ¿qué iba? ¿Qué es eso? Un poquito, mira. O digamos, vos le digas a tu mujer, ¿va? Ya voy a venir. ¿Te vas, va? Y casualmente, pues vos vivís con tu mamá también, ¿va? Y tu mamá te da consejos y el siguiente día tu mamá te dice, mira, gente, no dejes haciendo esto, gente, quito. Eso te va a hacer. Vos empezás, que ya dejes de meterse en mi vida, que yo ya tengo mi vida que no sé qué, que no sé cuánto, que esto, que lo otro. Pero ahora viene el detrás. O sea, ahora viene la reversa. Si vos te dejas con esa mujer, te dejas un tiempo con esa mujer, no conseguís a nadie, vos vas llegando a tu mamá a pedirle comida. Vos vas llegando a tu mamá a decirle, láveme la ropa. Tú vas a decirle a tu mamá, mire esto, mire lo otro, mire aquí, mire allá. Entonces, ¿por qué un consejo no se lo puedes agarrar? Sigue siendo tu mamá para consejos, para lo que sea, sigue siendo tu mamá. Si te consigue un chile y te pega. Dios guarde. ¿El consejo no se lo puede hacer? No, es que hay personas que, por eso a mí me acuerden a veces cuando dicen, no me gusta que se metan en mi vida porque yo ya estoy grande. El hecho de que sea grande no quiere decir que no cometas errores. ¡Chempe! ¡Ay, ya está mojada, niña! ¡Guapísima! ¡No quiere mojar de ti! Pues sí, está fregado. Entonces, nos vemos. Vamos a cuidar a sus padres. Exactamente, exactamente. Hola. ¿El pastel, hija? Esta es versión Wendy y versión Kenny. Dios, ¿cuál? ¿No lo traje, po? Casi nada. Versión Wendy y versión Kenny. Ya, entonces, pausita y nos vemos en un próximo video. Sigan pendientes. ¡Ay, busqué la suya, le dije! ¡Ay, Dios, cuáles! ¿Enseñá? ¡Es la larga! ¿Es la caro? ¿No dice? Ya no se acuerda, dice. ¡No se acuerda, mi hija! ¡Es la larga que ha visto! Entonces, pausita y nos vemos en un próximo video. Quédense, gracias por sintonizar, por vernos siempre. Gracias. ¡Es el cabrón, vamos! Ah, sí. Solo medio, medio. Es que esas las ocupan mucho para también, este... En la paella. En la paella. Ah, sí, bien, bueno. ¡Vamos, guapa! Estos son los bloopers. Son los detrás de cámara. Behind the scenes. ¿Quién es aquí? ¡Dale adelante, 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 allá! ¡Allá, guapa! ¡Esto va a afuera del agua y va chillando! ¡Es el cabrón! ¡Allá! ¡Eso, guapa! ¡Qué jugadita! ¡Sí, a fuego! ¡Mire, guapa! A la gente le gusta cuando usted le dice, ¡Jugado! Es que se destraba de ahí. ¡Mire, me tiró la mano, guapa! ¡Mire, guapa! ¡Mire, lo de cuállate, mire, guapa! Hasta la llina, tírala aquí, a carudo. ¿Pues así, qué decir? No, que a la gente le gusta cuando usted le dice, ¡Jugado! ¡Animal jugado, le dice! ¡Ah, sí, veo yo que hay mucha gente! ¡No, está así chingado con chéfe, guapa! Sí, así se lleva con él. ¿Desde hace ya bastantito? Pues sí, ya se conocen mucho, mucho. Así que se acabaron los bloopers, pero se fueron detrás de cámara.